Pero bueno, de ahí ya pasamos a que se abre Benton, conseguimos el local, el local pues la verdad fue de los locales que no tardamos mucho en encontrarlo, yo creo que pues les digo, lo estábamos buscando en junio, julio, porque veníamos regresando de vacaciones y prácticamente el contrato lo estábamos haciendo en agosto, entonces fue prácticamente un mes de que estuvimos buscando locales que no tai, que en Benton en diferentes puntos y pues nos tocó este en Benton, habíamos checado otras plazas que no habrían en domingo, pues obviamente no nos convenía, y pues salió este Benton que pues era a papel, se veía muy bien, estaba a cinco minutos de la casa, entonces era así como que no, pues este, este nos conviene mucho, tanto como personalmente, como este de negocio, o sea, se ve que tiene mucho potencial a crecer, sobre todo por todos los beneficios que les comentaba al principio, que un segundo piso, la renta era barata, etcétera, ¿no? Total, para la adecuación, el contrato, igual no batallamos porque ya teníamos este conocimiento, otra vez mi papá se echó, ahora sí que todo a lomo y todo, dirigió todo para, para abrir, yo me encargué de contratos, de permisos, entre otras cosas, lo de computadoras, la verdad fue mucho más sencillo de lo que normalmente nos tardamos con el primero, con el segundo, pues ya sabes cuál es el camino por dónde, por dónde irse, ¿no? Entonces se abrió muy rápido, les digo, agarramos el contrato en agosto, agosto, septiembre, en octubre ya estábamos abriendo, como se dice, el local, porque fue, este, agosto de mes de gracia, septiembre si lo pagamos sin todavía abrir, y octubre ya lo habíamos abierto, ¿no? El detalle es, el detalle es este, pues, desde que se abrió, mi papá y mi hermano no metieron mano directamente en el local, donde, pues, yo me encargué, este, prácticamente de, pues, ahora sí que llevarlo todo, que claro, es mi trabajo y es mi, mi responsabilidad, y creo que, pues, lo manejé de la mejor manera, cómo se ha manejado 20 de noviembre y fuentes ya sabiendo el, cómo se dice, la fórmula, el método que ha funcionado, se volvió a aplicar, inclusive se aplicaron cosas nuevas, y pues nomás no jaló, pero, pues, ya una vez abriendo Benton, ya estando abiertos, este, hubo mucha batalla, o sea, hubo batalla en diferentes cosas, y, y, pues, todo se iba planeando, o se veía que no era, o sea, no, algo estaba mal, algo no funcionaba, estaba muy rara la cosa, porque una vez ya abiertos, pues, contraté a este muchacho, que, pues, venía a jugar aquí a 20 de noviembre, lo ubicaba, de, como conocido, yo, veía que era una persona muy activa, con muy buen habla, para comunicarse con demás gente, pues, sabía de videojuegos, y lo contraté por tenerle un poquito más de confianza, pero es un muchacho de unos 21 años, que tiene muchos problemas, muchos problemas, este, y batallé mucho con él todos estos 10 meses, porque no me hacía las actividades, tenía su lista de actividades, y no las hacía, este, me las dejaba mal hechas, este, me dejaba sucio, a pesar de que tenía mucho el tiempo, y el detalle era, lo que más me enfurecía era eso, pues, de que tenía todo el día libre, con tiempos muertos, ¿por qué? Porque, pues, no iba gente, o iba muy poquita gente, pero las cosas estaban sucias, entonces yo le decía, ¿qué esperas? Que llegue la gente, vea sucio, entonces no va a querer volver a venir, pero traía un cagadero, traía distracciones, prefería jugar en su celular, hablar con fulanito, con menganito, luego llegaba, y la, siempre la misma excusa era de que tenía muchos problemas, este, problemas emocionales, problemas económicos, pero eso sí, le pagaba su dinero, y ahí iba a comprarse sus pendejadas, a comprarse monitos, a comprarse skins de juegos, a comprarse un celular nuevo, a comprarse cosas que no son necesarias, entonces, batallé mucho con eso, y en lo emocionalmente, pues, una persona muy distanciada de su, de su papá, de su mamá, entonces, pues, vive solo, pero, entonces, le entra depresión, y todo eso, yo le dije, ve, en vez de estar gastando en chingaderas, ve con un psicólogo, a que te apoye, pero le daba prioridad a todas estas cosas que eran tan innecesarias, se alimentaba mal, yo hablé muy, muy abiertamente con él, y le estaba diciendo, estás haciendo las cosas mal, y, 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 y hasta incluso en, en, en comida, en su alimentación, no, 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 todo, todo, todo mal, ojo, no digo que por él haya sido la culpa de que tengamos, no haya ido gente y todo eso, porque hasta esto, cuando se trataba ya del juego en específico, de atender a la gente, porque iba a jugar, explicarle el sistema, y todo eso, era bueno, pero simplemente, lo, lo que era eso, su área de videojuegos, su área de confort, lo manejaba bien, todo lo que era relacionado por trabajo, haz que lo haces por trabajo, era lo que me dejaba mal, cobraba mal, este, metía mal las promociones, este, no limpiaba, no me actualizaba los juegos, inclusive, ni para actualizar los juegos, tenía ese orden, entonces, sí, batallé mucho con, con él, yo hablé con él, y le dije, ¿sabes qué? si por mí fuera, ya te, te hubiera corrido, pero, ¿por qué no lo corrí desde antes? este, justificadamente, porque hubiera sido una, este, un despido justificado, en el sentido de que, ¿qué? no me hacía sus actividades que tenía dispuestas cada día, y aparte, había semanas que se agarraba, y me llegaba todos los días, 20 minutos tarde, y él era el que abría, o sea, no había otra persona antes de él, y él era el que abría, y él me decía, no, pues es que me quedo tarde, es que a mí no me sirve que te quedes tarde, porque cuando es tarde, ya no hay gente, tus actividades están hechas para que las hagas durante tu horario laboral, a mí me llegas, cuando se abre, y cuando se tiene que cerrar, te vas, y punto, y de ahí no hay más, pero bueno, no es su culpa de que no haya funcionado, pero era una de las preocupaciones más que tenía, de que hiciera las cosas, cada ratito estar viendo que sí, estuviera haciendo las cosas, a diferencia de mis otros empleados, del de 20 de noviembre, desde el de fuentes, incluso el más nuevo, una chulada de gente, son, son personas que tienen un sentido de autoridad, por la gente que lo está contratando, por la gente que le está dando, saben que su trabajo, el trabajo que están haciendo conmigo, es poco a lo que le están exigiendo a los jóvenes afuera, en un Little Caesars, en un restaurante, como meseros, como tú quieras, son unas chingas, son unas putizas los trabajos, y todavía les pagan más, y les pagan menos, aquí por lo menos se les está pagando lo que debe de ser al salario mínimo, se les está pagando, si es necesario tiempo extra, días de vacaciones, etcétera, entonces es como que ellos saben el trabajo tan valioso que tienen, para no estar en una chinga, y que se les esté pagando bien, pero la otra, no, abusó de confianza, y un montón de cosas que luego voy a platicarles, porque es otro tema un poquito más extenso. También parte de lo que vimos ya una vez abriendo, era de que al principio muchos de los clientes de 20 de noviembre se pasaron para allá, no todos, pero o sea, una porción considerable que dices, ay cabrón, se abrió en octubre y en septiembre sí hubo un decremento de ingresos en 20 de noviembre, que lo más seguro era estas personas que se fueron a la otra sucursal, que era la idea, ¿no? Pues, o sea, que vayan a cualquier sucursal, de todos modos ayuda a la suma de los tres, pero ahí es donde creo que entró esa, ese, esa dilución de ingresos en tres sucursales, cuando el costo de la haber agregado una más, pues, no ayudó a esa, a esa dilución. Y también veía yo cómo no puede estar funcionando, estábamos en una plaza, que les digo, estábamos en la pura entrada de los carros, la agua purificada al lado, o sea, un chingo de gente pasando, el transporte público ahí luego, luego al lado del, enfrente de la calle, una gasolinera, un Oxxo enfrente, escuelas alrededor, este, no, 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 tenía todo, y yo a veces, a veces yo me, 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 me ponía en la ventana, así del estacionamiento viendo, y veía la cantidad de gente que pasaba, y decía, ¿por qué no está llegando gente si es tanta la gente que pasa? Teníamos letrero, obviamente, para que vieran que estábamos, que estábamos abiertos, pero decía, no puede ser que no esté llegando la gente, gente caminando al lado de la plaza, inclusive esta sucursal, la 20 de noviembre, es una sucursal un poquito más escondida, y aún así llegaba mucha más gente al día que la nueva sucursal, entonces decía, no, es que esto está imposible, una deducción que dije es que a lo mejor esta zona, sí, hay zona residencial y todo lo que tú quieras, y escuelas, pero es una sola, es una zona de, de transporte, de traslado, es decir, la gente no se va a bajar ahí a estar una, dos horas, porque tiene que llegar todavía con su transporte al otro lado de la ciudad para llegar a su casa, o llegar a su trabajo, o llegar a la escuela, o sí van ahí a la escuela, pero salen de la escuela y es irse a su casa, entonces creo que era más porque era una zona de traslado. ¡Gracias!